Bueno, chavales, vamos a tirar al banner este de Rieri, ¿vale? Estamos ahora mismo en directo. Vamos a tirar en una rotación y también en la cuenta de Xavi. Estamos en directo con Calurris y Joselillo en el Discord. Así que si queréis saludar... Ahí está. ¡Hola! Por cierto, por cierto. No... Este vídeo, como no le va a salir, va a hacer nombre al banner que tenemos ahí. Si lo podéis leer, dice Sinti. Ahí está. Sinti se va a... Voy a tirar la single de confianza, ¿vale? O sea, yo sé que no me va a salir nada en este banner. Es lo que hay. Toma, Rieri. Ya está. Ahí está. Rieri sin pelo. Bueno, ahora se vio el bueno, chavales. Bueno, chicos, gracias por estar por aquí. Ya verás tú. Es que no me va a salir un puto carajo, tío. Es que lo estoy viendo. A ver. ¿Qué música estás poniendo? Que yo no lo estoy escuchando. La de Nanatsu, los tres openings. Ya no te va a salir. Cállate, hombre. Cállate, guacho. Si quieres una waifu, tienes que poner música de waifu. Si veo que da muy mal, la pongo. ¡Ojo! ¡Ojo, que gana! Poder del skip. Poder del skip que sale. No, Calurris, no. Hazme caso. Vamos a hacerle caso a Calurris. ¿Aquí, aquí, aquí? ¡Ahí está, Deldry! Es que sabía yo que iba a ser Deldry, tío. Te lo digo. Deldrieri. Ahí está, Dani. Deldrieri. Siempre me pasa lo mismo, tío. Deldrieri. Qué bueno, tío. Buah, estás sospechado, chavales. Estás efarda. Efarda. Salvo que ahora le gane. En plan… No le va a ganar. No le va a ganar. Mira, sale hasta en plata, tú. A ver. Son potis. A ver, los perros por ahí, por Dios. A ver, esos perros… ¡Dios! Dios. Ya está, ya está. Silenciado, madre mía. La puta madre. Es que todos son… ¡Hostia puta! Por favor, por favor. Ahora viene The Art Pierce y en la siguiente… ¡Cállate la boca! Ya nada. ¡Cállate, por Dios! Yo una Elizabeth, en verdad, eh. Ya está el otro con las Elizabeth. Es verdad que aquí tienes al Ali Hawk azul, ya verás tú. ¡Claro, claro, claro! Mira, ha empatado. Si empata… Puede ser buena… Puede ser buena… Sí. Hay ahí un… Sí, un Mr. Linin. Un olor a culo y no se caga, ¿sabes? Es que con mi suerte va a ser una mierda, o sea… Una mierda. Una mierda, o sea, no hay más. Ahí está. Me hagan una Eli. Va a ser una Eli Hawk, tío. Va a ser una Eli Hawk. Ya verás tú. Va a ser una Eli Hawk, tío. Va a ser una Eli Hawk. Va a ser una Eli Hawk, tío. Es que ya lo sé, tío. Es que vaya… ¡Qué asco de vida, tío! ¡Oh, oh, Elizabeth! ¡Cuidado! Yo para que quiero cualquiera de esas. ¡Eh! Ahí está. Ah, ¿no? ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho? Maldito Arturo de mielda. ¡Ostras! Otro cerdo, tío. Esquipea esto, anda. Esquipea esto porque te vas a comer un mojón y lo vas a ver a cámara lenta. Por lo menos que sea rápido. Por lo menos que sea rápido. Ahí está. Por lo menos que sea rápido. Vaya mojón de Habana. A ver, ¿este? ¿Otra, tío? Bueno, sí. Todo, sí. Otro mojón pa' Mahoma. Pipipipipipi. No, espérate. Aguanta, aguanta. Está aguantando. Está aguantando el tipo. Que no aguanta. Que vas a llevarte otra Deldrid. O un Arturo. O una Elizabeth. Cállate la boca, tío. Elizabeth. ¿Pero por qué siempre me deseas el mal? No te deseo el mal. Es que estás poniendo música que no deberías poner La culpa es tuya La culpa es tuya Me cago la hostia, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver Podrías poner Kulikitaka, que Kulikitaka Da buena onda Venga, Kulikitaka Kulikitaka Ahí está Chavales, Kulikitaka en petición de Akalurris ¿Cómo que no soy? Yo no soy mala Yo creo que soy de las personas ¿Qué digo a una persona? Muchas gracias por ese foro, bienvenido Que sepas que sales en el vídeo Kulikitaka me sacó El estarosa, cuidado, ¿eh? Ahí está, le dije, tira una más Y dice, seguro yo, seguro Hace que no veo una animación del sol Tío, de Escanor La vida, tío Espía, muchas gracias por ese foro, bienvenido A ver, esquipea eso, anda Espérate, espérate, que tengo confianza en mi lío 2 Confianda, pero se ha perdido Claro, claro Casi Toma, confianda Tienes que esperar un minuto antes de tirar ¿Un minuto? Vale Sí Porque si no, todavía tienes la otra canción Wilfredo Muchas gracias por ese foro, bienvenido Se hace un montonazo Por el culo de Fabry, my friend Wilfredo Rstrongs, muchas gracias por ese foro, bienvenido Pero tus minutos como son, ra Da igual Vaya mierda de banner, tío Y de multis ¡Mierdaer! Muchas gracias por ese foro, bienvenido Ahora empata Tira El medio metro Se lanza Es de oro, es de oro Si empata sale Berieri Si empata Sale Berieri Ya está chicos, venga nos vamos Mirad, ahí está Mirad, lo veis con el Blanco a la derecha, la veis Ahí está Tienes que tirar dos mutis más Venga, rápido ¿Apenas se escucha la música o que se escucha muy alto? Carri está presente Carri está presente, ¿cómo que Carri está presente? Qué cabrón, por la verde, ¿verdad? Dios, que el pobre Sos tan pochotienta, Jaime, no va a ser una, tío Mira lo que te dice Sabitri No, normal Va a ser una maldita Eli Hawk, tío, lo estoy viendo Normal Que no, que ahora Es del Drieri Es del Drieri Ya está el otro, tío Del Drieri sale, chicos Aquí viene Aquí viene el mojón A ver, ha ganado Estos son Igual son dos No sé yo, yo creo que va a ser uno Con mi suerte es uno, obviate Ahí está Pero, pero Ahí está Hugo Que es muy buen personaje A Leoni, que lo necesitáis ahora Para el Para el jefe final A ver, yo mientras que no sea una Eli Hawk En plan Por favor, que salga ahora una Eli No, te va a salir del Drieri No, te va a salir del Drieri A Lucandro, muchas gracias por ese follow Bienvenido, se hace un montonazo Está Vivian ahí Madre mía, va a ser una Eli Hawk Es una Eli, tío Es una Eli, tío Es una puta Eli Va a ser una Eli, tío Pero todavía falta un SR, creo, eh ¿Sí? Pero Pero Te digo yo Que va a ser Vale, vale A ver Qué suerte Qué suerte, tío Pero va a ser Elizabeth Por favor 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 Si estás ahí arriba, tío Si estás ahí arriba ¿Qué? What the fuck Madre mía Ahí está Ahí está Ahí está There are peace There are peace Let's go Tremenda F, chavales There is peace No Ahora estamos en la cuenta de Xavi Vale, que nos ha dicho Porque es un macho alfa Que le tiremos todas Entonces Xavi Hombre Si sale antes Para Parar, ¿no? O sea Vale, eso sí, eso sí Sin miedo, ¿no? Vale Venga Ahí estamos, chavales Let's go Doraemon Doraemon hará que se venga esa mujer Sin tropa Doraemon hará que te comas una del Drieri Cállate la boca Mira, ya empezamos mal Muy mal Ya te lo digo Esta es esquipe, ¿vale? Esta es esquipe Es esquipe, esquipe Vale, vale Ahí está Pero todos dorados, eh Cuidado Sí, sí Doraos como la lluvia dorada Efectivamente A ver Es que también os digo una cosa, eh Los baños de estos son basura Basura Son basura Por eso es una F Ahí está Es farda, eh A ver Farda, farda Si seguís queriendo tener la música de Doraemon ¿Estáis seguros? Vamos a poner Blackpink, tío Para que se quede a gusto Ahí, ahí Se cae allá la boca Puta A ver Esta Venga, va, chavales Esta Se viene Se viene Se viene con esta música Según Calurri Se viene con esta música De momento Bueno Ahí va la cosa, eh Vale, aguanta Aguanta como un campeón Va bien el director No se larga ni nada Sí, sí Yo lo veo de puta manera Vale Uy, esto es esquipe, eh Sí, esquipe, esquipe Madre mía ¿Sabes lo que te falta? Dime Te falta Algo Algún objeto Yo, por ejemplo, tengo el lápiz del amor Que lo conoce la gente Venga, va Tienes que buscarte algo, tío Por ejemplo La porra del amor No, la porra del amor, no Esto Twitch Gamboa Muchas gracias por ese foro, tío Bienvenidos Hace un montonazo Es un Joker Hecho con Legos ¿Cómo lo veis? Hostia, pues está guapo, eh Sí, sí, está guapo ¿Os gusta como... Como... Este de la suerte? Venga, va Pero... ¿Y cómo lo pongo para que lo veáis? Lo voy a poner aquí al lado, ¿vale? Al lado mío Tienes que tenerlo en la mano Tienes que tenerlo en la mano Venga, en la mano, en la mano En la mano Le voy a estar acariciando, ¿eh? Mientras... Venga, voy a coger yo mi lápiz del amor Cogelo, cógelo Con el Savitrix Solo con el Savitrix Lo tengo en la mano El lápiz del amor Como sientas odio, no va a salir Porque este es el lápiz del amor Bonito Que tonto eres, tío Venga, ¿tienes tú el lápiz del amor? Sí No se escucha nada de música, dicen, ¿eh? ¿No? A ver, lo subo un poco más A ver, es que se escucha muy bajo De todas maneras Si vemos que esta canción no funciona Igual es... Vale Voy a poner Digimon Evolución José Lillo, ¿tú tienes algún objeto de suerte? Ahí, busca, busca Eso tendríamos que haberlo hecho antes con mi cuenta Pero bueno Xavi es que se la juega Porque dice que si no hace re-roll Aquí tengo Ya lo he jodido Una Nintendo Una Neutral DS Venga, hombre Pero no, porque... No No puede ser algo Tiene que ser algo tan sencillo como Yo, un lápiz Píjate Un... Un pelo ¿Un pelo? Sí Un trozo de uña El mango del aire acondicionado ¿Vale? Eso, eso sí Ahí, ahí, ahí Cuando tienes que... Ahí acondicionado En plan Dale ahí Dale ahí ¿Sabes? Venga, va ¿Lo tienes ya? Venga Sí, sí Venga, va Chavales Chavales Vamos para allá Por favor, por favor Por favor Es que... Yo haré mi... Yo haré mi invocación ¡Ah, Esteban es una mierda! En esta no Fuera En esta no Nada, nada Olvida Esto es skip Skip Nada, no ha pasado nada Xavitri Ten amor interior Por favor Si no tienes amor No A ver En el directo de Gigi es igual Joder Calurris Haz tu invocación Venga Ya está Venga, va Ojo Cuidado Ojo Puede ser counter, eh Puede ser counter Joder, tío Que va a ir de mierda, macho Tranquilos Pensad Ojito el ritual hindú Gánale, por favor Gánale Gánale Pensad Pensad Que todavía puede salir Ha empatado Ha empatado Pues no Es una puta mierda Tomar por culo Todo, tío Qué puta Esta No, esta Que se cae Que se cae Que se cae Chavales, chavales Esta es la buena Esta es la buena Calurris Esta es la buena Sí Es que mis invocaciones Tardan en llegar Porque van con delay Me voy a tener que hacer así A mí mismo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor De Rieri No, no Cerdo ahora no Vale El cielo está bien Como que le acabo de agafar la cuenta Dale el poder, chavales He invocado a De Rieri No es una maldición Darle el poder Qué flipo, tío Él va a mirar las summons ahora Madre mía, vaya puta mierda Es que el banner este es un castañón Vale, solo hay uno Solo hay uno Solo hay uno Solo hay uno Por favor Que salga la elijoca ahora, tío Que no quiero un elijoca azul de esas Por favor ¿Cuánta pasta te dejas al mes? Más o menos Y con qué packs Una guía para dejar de ser free to play Tienes un vídeo en el canal de YouTube serio Exactamente Con lo más rentable para comprarte Y demás Encima es un vídeo serio Sí, sí Es un vídeo serio Por favor ¿Me va a salir la maldita elijoca aquí? Elijoca Esto aquí Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eh ¿Qué? Misma No gafes Por favor No gafes ¿Qué será de Rieri Roja, tío? De Rieri Roja De Rieri Roja De Rieri Roja Cállate Si luego lo agafas tú, desgraciado Cállate la boca Que yo no lo he agafao Que yo he invocado a De Rieri De Rieri ¿Me estás pidiendo? De Rieri, De Rieri Yo he invocado a De Rieri No puede ser, tío Este banner es una mierda, tío No puede ser, tío Xavi, tú me dirás A ver, el lado positivo, Xavi Es que no has gastado más diamantes Que de una rotación, ¿sabes? Xavi Lo que tú me digas ¿Seguimos o no? Gintueno 6 de 6 Gintueno Es que siempre quise Vaya, eh, Filipe Vale Por reírme, pero ¿de reírme de qué? Síguele Venga, va Pero reírme, ¿por qué? Si va a salir ahora En esta de aquí No, no, no va a salir Que sí, que sí Dale skip, ya verás Tú dale skip Ya verás cómo sale Ahí está ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Decídmelo ahora! ¡Decídmelo ahora! ¡Decídmelo ahora! ¡Qué grande, tío! ¡Oh, tía! Pues ya está, Xavi Ya no tienes que hacer re-roll a la cuenta ¡Eh! ¡Eh! ¡De nada! ¡Marcho! No, ¿sabes lo que significa esto, ¿verdad? Tú te has quedado acero Y esto ha salido Después de una rotación completa O sea, yo no dije nada No, no, no Pero yo no soy Xavi Xavi ha dicho Xavi ha dicho literalmente Si yo Si yo Nos acuaderiría A gorre-roll Entonces Ahí tienes, Xavi Tu señorita Pa' ti Sin ropa Sexy Ahí está, Dani Todo por Blackpink Perfecto Y la colaboración Y la colaboración